Guía espiritual. Inspirar. Despertar. Compartir. La cuarta práctica se llama ¿Por qué cuesta tanto encontrar la felicidad que buscamos? Bueno, para esta práctica te sugerimos encontrar un espacio tranquilo, donde realmente puedas disponerte unos minutos para hacer una breve introspección sobre qué es la felicidad. Te recomendamos tener a mano algo donde apuntar todas las ideas que vengan, que te surjan. Comencemos por preguntar ¿Qué estoy buscando? Date el tiempo necesario para responder esta pregunta. Y ve haciendo una lista con todas las respuestas que te van surgiendo en tu cabeza. Abarca todas las diferentes áreas de tu vida. Ve haciendo como un escaneo del área de tu vida. Y luego toma una a una de estas respuestas y pregunta ¿Por qué estoy buscando esto? Por ejemplo, ¿Por qué estoy buscando un nuevo trabajo? ¿Por qué estoy buscando una pareja? Y a su vez toma estas respuestas y vuelve a preguntar ¿Por qué estoy buscando esto? Continúa de esta manera hasta que llegues a la respuesta final. Es decir, que lo que hayas respondido lo sientas como un valor final en sí mismo y no como un medio para acceder a otra cosa. Esta práctica suele ser súper reveladora. Porque si bien hay muchas respuestas, el por qué final nos muestra que detrás de todo lo que creemos que inicialmente buscábamos, siempre hay otro motivo más valedero y profundo. Por eso hacemos tantas repreguntas. Valedero porque vale en sí mismo y profundo porque va a ser independiente de cualquier circunstancia. Y finalmente, vamos a ver si hay algo que modificar. A la luz de tu respuesta, al por qué final, observa y pregunta ¿Hay algún ajuste que deba hacer de pronto reorganizar tus metas y prioridades? Suerte con la práctica de hoy. Suerte con la práctica de hoy.